Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar esta aplicación que se llama AtuboCatcher. Para todos aquellos que no sepáis lo que es, básicamente es una aplicación que nos va a permitir descargar vídeos de YouTube en diversos formatos. Aparte de descargarlos también de YouTube, podemos descargarlos de Vimeo y de Dailymotion. Aparte de poder descargar también vídeos y, por así decirlo, transformarlos a otros formatos, ya puede ser audio o cualquier otro tipo de formato de vídeo, nos va a permitir también descargar solo y convertir activos en MP3, grabar el escritorio de nuestra pantalla para hacer, por ejemplo, tutoriales. También nos va a permitir, lo vamos a poder utilizar como grabador de audio, también podemos utilizarlo para escuchar reproductor de música. Tiene bastantes funcionalidades, esta aplicación está bastante completo. Y bueno, para descargarlo os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a la página web directa para poder descargarlo. Una vez que estemos aquí, pues simplemente le vamos a dar aquí a descargar. Una vez que le demos a descargar, posiblemente nos salga algo parecido a esto, simplemente le damos a Skype y le damos a Skip igualmente y ya comenzará a descargarnos el archivo. Es importante que no le deis aceptar a esa ventana que ha salido, porque en el caso de la que le diésemos, se nos va a incluir la descarga dentro de la aplicación que queremos instalar. Una vez que ya lo tengamos descargado, simplemente le damos a abrir. Es posible que nos pida los permisos de administrador. Vamos a dárselos y vamos a proseguir. Aquí, pues simplemente le vamos a dar a Siguiente. Aquí hay que estar muy atento porque casi todas este tipo de aplicaciones se mantienen a base de publicidad. Y suelen ofrecer, aparte de la aplicación en sí, ya te ofrecen otras aplicaciones externas que te incluyen dentro de la instalación de esta aplicación. Por lo tanto, hay que estar muy atento a la hora de darle a Siguiente, Siguiente. En este caso, por ejemplo, nos está ofreciendo este navegador web. Simplemente le vamos a decir que no queremos instalarlo, lo desmarcamos, le damos a Ignorar y ahora ya sí que sí ha comenzado a descargarnos la aplicación. Una vez que haya terminado, le damos a Finalizar y aquí nos vuelve de nuevo a ofrecer otra aplicación. Le vamos a dar a Ignorar y aquí ya nos dice que si queremos instalarlo ahora o más tarde. Si le damos a Instalar ahora, una vez que le damos ya se nos haya abierto y le vamos a dar a Continuar. Por si acaso, en el caso de que os salte una advertencia de antivirus, no os preocupéis que la aplicación no tiene virus. Lo que sí que pasa es que las otras aplicaciones que hemos antes desactivado, algunas de ellas, el antivirus puede detectarlas como maliciosas. Y por eso os salta el antivirus. No os preocupéis que vosotros, si en el caso de que no hayáis marcado ninguna de las otras opciones, ninguna de las aplicaciones externas esas que os he dicho antes, no vais a tener ningún problema. Simplemente no las marquéis y le dais a Ignorar. Lo que nosotros queremos es simplemente la aplicación de Autovecatcher. Y esta aplicación no tiene virus y no trae ningún problema. Una vez que ya le hayamos dicho que se abran, vamos a poder seleccionar el idioma en el que queremos que se abra. Le damos a Aceptar y ahora simplemente a Esperar. Una vez que ya está aquí, vamos a darle a Siguiente. Aquí le volvemos a dar Siguiente. Y nos va a decir que instalemos esta ventana de aquí. Y aunque nosotros no lo marquemos, le damos a Next no nos va a dejar proseguir. Entonces lo que tenemos que hacer es darle a Cancelar. Nos va a volver a ofrecer otra aplicación. Le damos a Que no queremos. Y ahora sí que sí, ya se nos ha abierto la opción en la que vamos a poder elegir la ruta de instalación. En este caso voy a dejarlo por defecto y vamos a darle a Siguiente. Le volvemos a dar a Siguiente. Y aquí nos dice que si queremos crear un icono en el escritorio. Le vamos a dar a Que sí y le damos a Instalar. Y ahora ya nos aseguramos que lo que se está instalando es la aplicación. Y que no se nos está instalando ninguna otra aplicación de terceros que no nos interesa. Eso sí, os aviso de que estéis muy atentos a la hora de estar dando a Siguiente. Y fijaros muy bien cuando se están ofreciendo una aplicación o no. Y si os ofrecen una aplicación, le dais a Que no y aún así no os deja proseguir. Cancelarlo, o sea, darle a Cerrar, o sea, darle a Cancelar, mejor dicho. Y entonces se os va a abrir ya de nuevo la aplicación para poder proseguir con la instalación. Bueno, aquí ya lo tendríamos ya terminado. Simplemente le damos a Finalizar y como ya hemos marcado esa opción de ahí, automáticamente nos va a abrir la aplicación. También nos va a abrir el navegador, pero bueno. Ahora ya tenemos la aplicación abierta. Vamos a ver por encima las opciones que os he dicho que tiene la aplicación. Tenemos el Descargador de Vídeos, el Convertidor de Vídeos, la Captura de Pantalla, Convertir Vídeos a MP3, un Convertidor de Formatos. Y luego también podemos encontrar vídeos, o sea, utilizarlo como reproductor multimedia de vídeos. Utilizarlo para grabar en DVDs, Blu-ray y Release en Vídeos. La verdad es que no me acuerdo muy bien para qué serviría esto. Luego, la de Audio Record, pues simplemente para grabar el audio de vuestro ordenador. Y la de Música para utilizarlo como reproductor de música. Vamos a cerrarlo y bueno, vamos a hacer una prueba sencilla con YouTube para poder descargar un vídeo de YouTube. Vamos a hacer la prueba con el último vídeo de mi canal. Vamos a darle aquí al icono a la dirección URL. Siempre hay que copiar la dirección URL. Le damos a Copiar. Una vez copiada, simplemente volvemos a la aplicación. Aquí donde pone URL Video, pegamos la URL o también podemos darle aquí a donde pone Pegar. Y listo. Ahora vamos a elegir el formato. Como veis aquí son diversos los formatos que hay. Tenemos desde 3GP, AVI, tenemos también MP4, tenemos MP3, tenemos un montón de formatos. Ya simplemente seleccionar el que a nosotros nos guste más. Por ejemplo, vamos a descargarlo en MP4. No, perdona, le da MP3. MP4, aquí estaría. Vamos a ver. Le damos en MP4 en la máxima calidad que podría haber. Y le damos a Descargar y ya comenzaría a descargarnos la aplicación. Y otra cosa muy importante, voy a cancelar un momento la descarga. Bueno, ya se está descargando. Bueno, no pasa nada. Otra cosa es que aquí donde pone en Guardar en, es donde se va a guardar por defecto la ruta donde se va a guardar la descarga. Podemos cambiarlo dando un clic sobre la ubicación. Y aquí vamos a poder abrir la carpeta y cambiar la salida. Tenemos las dos opciones, abrir carpeta o cambiar salida. Cambiar salida pues simplemente seleccionar una nueva ruta donde queremos que se guarde cada una de las descargas que hagamos. Bueno, esto es todo compañeros, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. La verdad es que esta aplicación es muy útil para descargar música y vídeos. Y aparte es que la aplicación no viene con solo una función. No es solo la función de descargar vídeos de YouTube y de otras plataformas, ¿no? También tenemos otras funciones que hemos comentado al principio del vídeo. Entonces lo que nos estamos ahorrando es descargar otras aplicaciones que hacen en cada una de esas funciones, ¿no? Ya no tenemos en una misma aplicación, ya tenemos otras funciones que nos sirven. Porque al final y al cabo descargar vídeos de YouTube o descargamos música de YouTube. Hay muchas páginas web online desde la cual simplemente copiando el URL, pegándolo y ya nos descargan automáticamente el vídeo o la música que queramos descargar. Y bueno, pues con esta aplicación, aparte de poder hacer esto, pues tenemos otras opciones que también nos pueden servir el día a día, ¿no? Bueno, esto es todo compañeros, espero que os haya gustado el tutorial. Si es así, pues regalad el like, compartidlo con vuestros amigos y no olvidéis suscribiros al canal si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima. Chau.